No sé cómo pudo estar todo este tiempo sin ti. Hay cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo. ¿Dónde lo tienes, Emilio? ¡Emilio! ¡Emilio! Cuando la verdad llega... ¿Le suena el nombre de Ángela Villagrana? ¿Saben que yo falsifiqué la causa de la muerte de tu hija? ¡Ya, ya, ya bajará vos! Todo puede pasar. Tenemos las manos manchadas de sangre, Rodolfo. Muy padres. Esta noche, 8 p.m. Últimos capítulos en Imagen Televisión. ¡Gracias!